Sé que solo con mirarte a los ojos no me enamoraste. Sé que solo con decirte que te quiero, tú te ilusionaste. Lo mejor que he hecho en mi vida ha sido conocerte a ti, a mí nadie me ha querido y tú me haces feliz, feliz. Te amo como nunca a nadie he amado, quiero que me quede y no me des de lado, pues yo quiero demostrar todo mi amor. Cada día que pasa y que no nos vemos, necesito verte pues te echo de menos, y eso te lo digo yo de corazón, de corazón. Por eso no somos tú y yo. Mirar a la gente, bajar el sol, besar la luna, tener tu amor, vivir la vida.